Un trajetero Un trajetero Un trajetero Un trajetero Un trajetero Pero es un delincuente Dice que soy lo mejor de su vida Que quiere perderse Conmigo todo el día Que estirá y estirá Cómo ahorita Cometer un delito por su niña Y aunque no caiga Será de nadie Te puede enamorarte O es parte de tu arte Tiene juego preparado Guapo trajetero, siempre quiere verme Y dice que es un santo, pero es un delincuente Y hay que elegir pa' poder tenerme Y hay que poner pila pa' poder tenerme Quiero dual money, quiero una medalla Por descartar giles que no dan la talla Guapo trajetero, siempre quiere verme Y dice que es un santo, pero es un delincuente Guapo trajetero, siempre quiere verme Y dice que es un santo, pero es un delincuente Guapo trajetero, siempre quiere verme Y dice que es un santo, ya No, no te dejes engañar Guapo trajetero, siempre quiere verme